Doctor Antonio Chávez, y si tiene alguna manera atómica, visite el programa norte junto a Plaza de los Rayos, local OPA, 312-4888-23, o en San Pedro 8-7-7-7, o inicia camina 226-7188, no aceptes. Sigue escuchando, medicina categorista, destino Doctor Antonio Chávez, con el Doctor Antonio Chávez. Ok, pues yo regreso con ustedes a mi programa de medicina turista, a mi estilo Doctor Antonio Chávez, este es el cuarto video de este día, sábado 3 de septiembre del año 2016. Y bueno, pues estamos muy felices, muy contentos, porque, híjole, va a estar súper bien, súper bien, súper bien, nuestra promoción acá en Puebla, en Puebla de Zaragoza, México, mañana domingo. Ya les dije, o sea, aquel que no me agarre la onda, es porque de veras, es, ya saben quién, es el que habló con Donald Trump. Buena onda. El que no me agarre la onda es el que habló con Donald Trump. Ok, yo no voy a decir nada, pero ya ustedes, hay mucha gente que habló con Donald Trump. No, shh, ya no lo saben, si no lo saben, pues son Donald Trump, punto. Miren, fíjense bien lo que vamos a hacer mañana domingo acá en Puebla. Escúchame bien, la consulta te la voy a dar gratis. Si te anotas, hasta el día de hoy, porque el que llegue mañana le cobro la consulta. Ahora, lo que voy a hacer mañana acá en Puebla es que a la hora que tú pases a consulta, no porque te dé la consulta gratis te voy a menospreciar, no me voy a tardar tiempo, te voy a dar el tiempo que necesitas, hombre. A la salida del tratamiento, de que tú pases a consulta, te damos una lista de productos naturistas con mi marca, que no se venden en ninguna tienda naturista. Ahora, ahora bien, si te pones vivo, mira, yo les dije que les voy a dar una promoción en la cual tú me compras un frasco de tabletas y yo te regalo un extracto. El que tú quieras, hombre. O bien, si tú me compras un frasco de extracto de plantas medicinales marca Dr. Antonio Chávez, como el de los nervios, que se llama 20 azares, como el extracto para dormir, que se llama lúpulo, el extracto para el trastorno de ansiedad, que es el de 20 azares. Si tú me compras el extracto para la colitis, que es el extracto de Xochitl. Si tú me compras un extracto para la presión arterial alta, que es el de talauma. Si tú me compras un extracto para la diabetes, que es el DM o el de chancarro. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Oiganme bien. Yo te voy a regalar. Yo te voy a regalar un frasco de tabletas o bien otro extracto. Nada más. ¿Saben cuánto se van a ahorrar? No, hombre, es una ganga. Su receta les va a salir bien barata. Siempre han querido consultarse conmigo, con Susy. Pero hoy, hoy, porque Dios me iluminó y me mandó un mensaje. Soy el enviado del Señor. Y por eso les mandó esta. Este regalo, este infinito regalo. Porque además soy productor. Yo no tengo patrones ni les compro a ninguna empresa. Nosotros tenemos nuestros propios productos. Y si queremos, los regalamos. Escúchenme bien lo que les digo. Ni les doy muestras. Porque yo no le vendo a nadie. Nada más me vendo a mí mismo. Vendo mis productos. No, 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 yo me vendo. Yo cuesto caro, hombre. Venga, entonces fíjense bien lo que les estoy diciendo. Igual en Cholula, calle 7, norte, número 7, a media calle del Cerezo. Habla ahorita con Elizabeth. Porque cuando, después de que yo llegue, y no tardo, eh, termina el programa a las 12. Hago 15 minutos de aquí hasta allá. Pero si no le hablan a Elizabeth, se van a perder esta bendita promoción. Son gotitas de amor. Son gotitas de bendiciones lo que les voy a dar. Ya me escucharon. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Pues porque se nos pega nuestra regalada gana. Nada más, Susi. Nada más por eso. Y porque vino Donald Trump a hablar. Sacar, ¿no? Nada más por eso. Porque me cae bien. Entonces, miren. Háganlo. Porque si no lo hacen, se van a arrepentir, chiquititas. Y les doy una idea. Para aquellos que llevan un tratamiento con nosotros, que están llevando una receta. O la compran hoy. Si la compras hoy, en Cholula, te vas a beneficiar. Híjole. Te vas a ahorrar mucha lana. Si ya se te acabaron algunos productos en tu receta. Acá en Puebla. Ven a comprar tu receta mañana. Ana, aunque no se te haya acabado. Te vas a ahorrar una de dinero. Pero te va a servir. Lo hacemos con todo el amor del mundo. Con todo el gusto del mundo. Porque me gusta mi trabajo. Porque quiero llegar a toda la gente. Y dígale a su prima. A su tía. A su hermano. Al compadre. A la comadre. Al amigo. Al que te ayuda cuando no puedes. A todo mundo. ¿Qué te parece? Perfecto. Ahora, ayúdame. Ya me cansé. Ya mira, ya me siento aquí la grande que se me está desaliendo. Se me está gritando. Bueno, pues recuerda que nos debe tener que buscar ahora. Aquí en Solora 7 Norte. Número 7. A media cuadra del CEDE. El teléfono 247-1330. 247-1330. Y empezamos a consultar a partir de las 2 y media. Hasta la... Cerramos a las 5 de la tarde. O sea, que dejamos de consultar antes. Mucho antes. Búscanos. Pero también está abierto durante la... Durante la... Semana de 10 de la mañana. 5 de la tarde. En la radio. Y aquí en Puebla. Búscanos. Boulevard Norte. Punta Plaza. Los rayos. El teléfono es el 248-8893. Y está abierto de 11 de la mañana. A 5 y media de la tarde. En la radio. De lunes. De lunes a sábado. Y bueno, pues recuerda. Que los domingos estamos de 10 de la mañana. A 10 de la tarde. En la radio. Y también aquí. Búscanos. En Boulevard. En Boulevard Norte. Llegan a la 36 poniente. Junta a las pinturas. Osel. Ahí está abierto de 10 y media de la mañana. A 2 de la tarde. En la radio. Corrido. El lunes a viernes. Nuestro teléfono. 2-48-8893. 4-62-17-98. El celular es el doctor Chávez. 22-25-47-22-89. Y 22-28-42-30-83. Va a dar mensaje de texto. Y con mucho gusto. Te los va a contestar. Cuando pueda. Cuando pueda. Y así él ya. Pues ya sabemos nosotros. Qué es. Lo que tengan. Así que bueno. Tenemos muchas cosas. El doctor Chávez. Estuvo hablando mucho. Sobre. Que les va a regalar extractos. Y tabletas. Y tabletas. Extractos y tabletas. Si ustedes van a comprar una tableta. Bueno. Pues les va a regalar. Lo que es. Un extracto. Para que ustedes necesiten. Eso es lo que les decía al principio. Que tenemos mucho que ver. El sistema también. Inmunológico. Lo tenemos que reforzar. Tenemos el extracto. Del propóleo. En esta temporada. De las lluvias. Empiezan a. Añar. Añar. Los cuadros de. Los cuadros de. Infecciones respiratorias. En el niño. Sobre todo. Porque no se cuida. Los cuadros de alergias. Empiezan a exacerbar. Y para eso tenemos. El propóleo. 30 gotitas de propóleo. Ustedes van a tomar. Un día en la vida. Tres veces al día. También empiezan. Los problemas. De micosis. En los pies. Aunque esto. Pareciera nada. Les voy a dar un remedio. Para tratarse los hongos. El pie de atleta. Y la única micosis. Que es. Las uñas con hongo. Porque empieza a llover. Empieza a llover. En septiembre. Empiezan a incrementarse. Las lluvias fuertes. Y esto ocasiona. Que siempre. Hacen los pies mojados. Se mojan los pies. Y los traigan. Por horas. Por horas. Si les agarra el agua. En la calle. Pero. Esto hace. Que se genera una infección. Por hongos en los pies. ¿Cómo no los vamos a quitar? Cómprate en el mercado. La. El. El cola de caballo. La planta de mala cola de caballo. Y todos los días. O bien. Llamada limpia plata. También dicen así. Y. Te vas a hacer un enjuag. Cuando tú te mojas los pies. Y veas si los tienes con hongo. Apenas. Acabo de recomendar esto. Una señal. Lávate los pies. Con este té. Y. Jabón de propóleo. Esto lo vas a hacer. Esto lo vas a hacer. Todos los días. Jabón de propóleo. El té de cola de caballo. Te lo secas muy bien. Muy bien. Y te aplicas la crema anti hongo. En todo. En todo lo que es. Eh. El pie. Si tienes hongos en las uñas. Que es muy frecuente. Y también es muy frecuente. En los pacientes diabéticos. Mujeres y hombres. Los hongos. Las uñas gruesas por. O hongo. Lo que van a hacer ahí. Límense. Este es un. Vamos a quitar el exceso de hongo. De las uñas. Con una lima. Que sea especial para cada pie. O. Porque si no. Te hagas un contagiadero. Si tienes todas las uñas. Si no. Se hagas un hongo. Tracto de ajo. De capones. Que es buenísimo. Como antinicótico. Aplícatelo bien. Eh. Incluso en esto. Puedes utilizar. Una brocha. Como la que trae los barbices. Y. Así. Todo esto. Lo vas a hacer. Todos los días. Todos los días. Y te vas a dar cuenta. Que en pocos días. En pocos días. Se te va a quitar. Esta infección. Y dejas de tomar. Antinicóticos orales. Como el. 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 La. Conazón. Que se. Lo. Utilizan. Que. Que dan mucho. Que les causa. Una infección. Una molestia gástrica. Tremendo. Aparte del danitario. Así que bueno. Pues recuerden que nosotros. Vamos a estar el día de ahora. Aquí en Chorula. La 7 norte. Número 7. A media cuadra. Del Cerezo. El teléfono es el 247-370. Y está abierto. Durante toda la semana. La tienda naturista. De 10 de la mañana. A 5 de la tarde. En horario por día. Y también aquí en Puebla. Un gran norte. Junto a Plaza. Los Gallos. Está. Bueno. Entonces los Gallos. Está una placita. Que tiene. En el medio. Pero que ahorita. Afuera se estaciona. Una especie. Como de. Un cómbis. Cómbis. Micro. Bús. Micro. Cómbis. O micro. O sea. No sé qué sean. Es como. Como un híbrido. Un híbrido. Y ahí. Y ahí. Tú te alentas. Y al fondo. De la placita. Estar aquí. En la triste consultorio. Del doctor Chávez. El teléfono. Es el. Dos. Cuarenta y ocho. Cienta y ocho. Noventa y tres. Tenemos un punto de venta. Que está abierto. Solamente. Durante la semana. De lunes a viernes. De diez de la mañana. De nueve y media de la mañana. A dos de la tarde. Y es muy levantante. Llegando a la treinta y seis. Poniente. Sobre la misma acera. Donde está la payucate. Caminas hacia la esquina. Y ahí está la tienda. La triste consultorio del doctor Chávez. Abierto nada más de dos y media. A cinco de lunes a viernes. Teléfono. Cuatro. Seis. De dos. Diecisiete. Noventa y ocho. Celulares del doctor Chávez. Veintidós. Veinticinco. Cuarenta y siete. Veintidós. Veintidós. Y veintidós. Veintidós. Cuarenta y dos. Treinta y ocho. Nos despedimos. El lunes estamos por aquí. A la misma hora. Así que. Bueno. Pues recuerda. No se te olvide. Estamos escuchando. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Por habernos informado el día de hoy. Mi celular. Cero cuarenta y cuatro. Veintidós. Veintiocho. Cuarenta y dos. Treinta. Cuarenta y ocho. Gracias. Escúchanos el próximo lunes. Aquí. A las once de la mañana. En este programa. Medicina Natuista. Mi estilo. Doctor Antonio Chávez. Dele, 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 dele. Doctor Antonio Chávez. Presentó su programa. Dele, 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 dele.